Luz I I I I I I I I I No puedo sacar como beneficio. ¿Dónde está por aquí? Te dije que sí estaba bien, está seguro. ¿Qué? Vea esa fruta. ¿Qué? ¡Guau! ¿Qué? Ahí están aquellos que dijo González, a que de huevo. No, no. No, no. ¡Ay, María Antonia! ¡Arriba la gallina! 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 Nada más, nada, júrense, mi hijo, ¿qué si traen a ustedes? No me voy a hacer que su hermanita tiene novio, ya. No, pues que, yo sí ando feliz porque ya tengo novio. Yo sí ando feliz. Ya, pues ojalá me lo encuentre por ahí, porque yo cuando lo miro, pues a mí se me olvida hasta lo que tengo que hacer en el patrocito. Ojalá lo encuentre, sí. No, es que nosotros estábamos hablando, es que los pasamos a comer unos piñuelitos por ahí. Ay, ustedes, no, ustedes. No, ¿será que tu hermanita tiene novio? No. ¿Y a vos no me querés contar? ¿Cómo va a creer que yo voy a tener un novio? Ah, pues yo sí, ya tengo, ya, como le dije aquel día, pues yo te re que te vele. No, no sé, es así. Sí, porque él me ha dicho que nunca le han tocado ni la mano, yo fui la primera que le toqué la mano. Ya sé que tiene, mía, como que tiene mala garganta. Sí, como que todo se me va a dar. No, mía, yo ya lo mire a hacer. Ah, mire, vamos llevando una raíz y por ahí para darle una tumba. Sí, es verdad. ¿Me recuerda que en mi pueblito nosotros pura hierba nos curamos? A mí, pues con los tecitos que hace medio día se me va a dar. Ah, sí, mía, así es, yo sabía mucho del campo. De allá dentro de mi pueblito subo los raíces y cocemos. Sí, ayer nos encontramos a las muchachas, mamá. Ay, ¿y qué le dijeron? Esa sí, pues son riquitigüena. Ah, las chicas lindas, lindas. Son riquitigüena, ella bien riquitigüena, era muchacha. Ay, y también conocíamos a su niño. Ay, yo no he tenido el gusto de conocer mucha gente por acá, riquitigüena, solo malos me salen, solo gente que se le quedan así a uno nomás. ¿Sabes por qué será eso, verdad? Es que por aquí, claro, que miren a una persona como nosotros, pero nosotros sintamos muy orgullosos los que somos. Nosotros, allá en nuestro pueblito, todo el mundo. Ay, la buenas tardes. Sí, es porque todos somos iguales, mija, y aquí no, aquí hay gente alzada que tiene y no tiene, que no tenga, güey. Es igual que esa mujer que no sé ni cómo se llama, una, aquí, aquí estaba puro, estaba todo así. Esa señora, saber qué es lo que anda buscando aquí en estos lados, mija. Saber. Si quiere caminemos, mija, no vaya a ser que nos agarre la tarde y entonces nos llevo aquí a mostrar. Hola, papá. Hola. Hola, mija. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola. Hola, aquí está. Y la chupacha. Y el de niño. Hola. Hola, mi. Qué gusto. ¿Cómo se llama así? Ah, yo me llamo David. Ah, muy chiquití gusto, David. Yo soy la mamá de estos chupayates, mire. Ella es mi mamacita, mire. Sí, muy bonita la familia. Mira, me estaba contando que bien conocí a otro niño. Este niño, te voy a decir que es bonito así, mira, un chiquito, mira. Es de buena familia, quizás, este niño. Y más que anda con las muchachas, pues. Ay, esa muchacha, muy chiquití buena. Sí, le corté de qué. Ya, eso me está hueliendo mal. ¿Qué te trae? Ah, no voy a hacer a usted. A usted el novio de Holguita. No, yo le digo. No, hombre. Y Raquelita. Yo le digo que yo le contó de lo del novio. Esa, Raquelita, ¿eh? ¿Quién se me olvida? Ya le contó del novio de él. ¿Novio? Sí, de mi novio. Ya le dijiste que yo tengo novio. Ay, no quiero hasta mi encuesta. Sí, pero... ¿Qué le dijiste? Él estaba dando. Yo ya tengo este novio. Ya lo vimos con otra muchacha. ¿Por qué? No, otra gente ha visto, quizás. Sí, él. ¿A ustedes a los otros muchachos han visto? ¿Qué tenemos que decir? Porque no es la esposa niña. ¿Qué si traen a usted de chamagón? No, me tengo obligado. ¿Qué hago si traen? ¡Qué bonita esa camisa! ¡Qué bien! ¿Qué si traen? Cuénteme. Pero si tiene novio. Ay, yo sí tengo. Ah, muchachos que hace poco lo conocí. Ay, oye, que trabaja ahí en la hacienda. Ahí en el trabajo. Ahí en el rayo, el patrón. Él niega que no tiene novio. Y estaba besándole la mano. ¿Tal vez no es el mismo? No. Sí, mamá, es el mismo. ¿Y a ustedes por qué no me lo habían dicho? Estaba besando la mano a otra muchacha. Ay, no, eso no creo que me lo haga. Sí. No, eso no. No sé de por qué no me dijeron eso, que él tenía otra bella. ¿Por qué no me dijeron que tenía una novia? No le queríamos matar las ilusiones, por eso perdón. Ay, que ustedes ya me hicieron parte de corazón a mí. Yo tanto que... Cágase, amigo. Yo tanto que ya me estaba gustando el cipote. ¿Qué le pasa? Ay, que ando feliz. Ay, no, como una lombriz. No, pues nada, vamos a ir. Ay, lombriz. Feliz nada más, de verbo feliz. Cuando el rostro se acerca... Como dijo. Hola, ¿qué tal? Acuérdese, acuérdese. Bien. Por educación. Ay, ¿qué tal? Por educación. ¿Cómo son? Ni la mano me va a dar. Mire, íbamos a ser yernos. No le guste. Pero ya no. Ya no. Ya no. ¿Qué tiene? Ay, ¿qué tiene? Va a seguir negando. Va a seguir negando. Lástima que aquel día no hallaron a la mujer. Ay, sí. Ha lamentado. ¿Así se llama? Ruk. Sí, pero siempre bien. Lástima que no la encontraran. Porque yo hubiera querido ver eso. A ver qué seguía diciendo. Pero miren, rótulos. Ay, sí. Ay, qué no sé cómo está. Ay, qué no sé. Le estoy preguntando. ¿Qué no es aquello? Ah, no, sí. Él nunca va a cambiar eso. Subió la su cajita. Le estoy preguntando de qué usted. No. Yo lo veo como más recuperado. Como que está más cortito. Mire, más cacheto. Ay, no. Eso sí, de guinda los cachetos. Yo me pregunto. Aguantarás y lo lleva a Cucuche. ¿Me preguntaba ella? No aguanta, pues. No, no aguanta. Y con la grita. Bien, con esa. Yo por eso tengo mis propios caballos. Ay, tengo. Estoy echando y ya no hay nada de eso, pero. ¿Quién puede? ¿Y por qué no se sube usted? ¿No se deja? Le ponemos un lazo y lo amarramos. Ay, ahí sí. Ay, no, bueno, qué rótulos. El rótulo nos mueve. Ay, no, no, yo conozco un chileo y yo le doy el. Ay, yo, yo caballito. Y yo, ella, ella. Ay, qué buena, vaca. Qué felicidad, ¿verdad? Un día muy, pero muy fresco. Porque es del mismo día de ahora. Lástima que no las personas se encuentran. Sí, nosotros andamos bien. Muy bien, ella venía, yo hasta cantando una canción. ¿Cuál era la que venía cantando? Laralai, algo así. Ah, no me acuerdo. Ay, ya sé, la mía. Y ella me respondió cómo estaba. Ah, ¿cómo estoy? Estoy parada, bien bien aquí, encima de un poquito de zacate. Este niño sí que ha salido igual que a la madre. Este niño sí que ha salido igual que a la madre. Por si nunca te he visto la cara. Este es mío, viejo. Este es mío. Mírate, mírate. ¡Woohoo! Me gustó, mira. ¡Ay, ya, ya! Este es mío. Ahora, tú, cosa. Yo es que lo voy a hallar. ¿Para qué sirve esto? ¡Woohoo! ¡Woohoo! Por si nunca te has visto la cara, viejo. Esto no pinta, viejo. No, no pinta. ¡Prestá! Traiga. Traiga. ¡Réj! ¡Bien! 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 ¡Tráiga! ¡Esta está rota! no no si no esa no si estos indios a ver que como se van a decir no 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 man nada sí puede si y